Bailarle, manos, manos Mira que bonito Dedíquenselo a los argángeles Esta chulada pa' los argángeles Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores Él es el Pocky Román, Carlaquita Pedito Para Cristian Chiquita, Zoe Giovanni Para Chacal y Carrolla Lleguen mis aicados los primos Mendoza Para Quique Tarlachas, Caspa, el duete Espíritu y el Sony Llegan los hermanos Mendoza, hemos radio Para el alto en el burro La capital del Huachicón Un Lapa y Darro Hoy con la sangre nueva Llegan los López Para el Sejaino, el Moni, el Pablito Vasca Bonito Voy bailando Chay, chay Vasca Bonito Voy bailando No hay grita Vasca Bonito Mira que aborido Con mucho amor para la princesita Jimena Para Dani Napoja, el famoso Marchino Organización Primos Mendoza El pecho es algo guacho Ellos son los casi guapos forever Ante todo el carnalismo primero ¿Quién dijo a ti que el ser del barrio Sanz? Mucho menos a llegar a veteranos El respeto Con el tiempo se gana Conocí Carnalismo primero Corazón Sonido Dejante El dos y representaciones El Pequeño San Va a ser para Luis la voz Las nazis Leino Mícar Voy bailando El bonero Suéltala Vasca Bonito Voy tocando El Huachachay Vasca Bonito Acasables Carnitas Forever Ay se para Mameluco Al Chujo Chaneque Parachiva Chucho Vos Maldito Barrio Casita Ayer nos vemos en la colonia Juárez Sabudlán Sabudlán de Juárez Sin algo Llegan los Yunos 21 de diciembre Discomóvil Nueva York Mira que chulada Con llegueron mis carnal Los caudillos Los primos del silencio Las chicas de Serturas Sombra 18 Sur 13 El barrio del Boca Hasta para el barrio del Tanque La Coría Toda la organización rompe reglas Y los caballos locos El Jolén Rosario Los niños cedereros Vasca Voy cantando Ay guachachay Vasca bonito Voy bailando Lleguen los chocos de su truco Vasca Hasta para Nini El pato Los logos Chupacabritas Se ve Para el moño El damas Para el bendicio Para el piquino Oscar Díguez El ingeniero Andone Y toda la queza De Hidalgo Los niños Se llama Una luna Organización Bobos Y la hermosa L Suéltala Mi caña Yo te conocí Mi Guay Mi caña Mi pañalitos Trenita y Tregue Para el guancho Sol del cuello Chón De cañate Organización Yo tiene fama Mi guay Mi calidad Mucha grandeza El corazón Yo El nombre De la organización Bobo Se me lleva Panada grabado En la cabeza Edu Chichito Arrede Vasca bonito Voy bailando Negri Dedícaselo Para clubes renegados Club callejero En el Guay Y mis acuedos Los manos Ellos son los manos De mis guiagualas Para Caquito, para el viviente de niños callejeros y Olotepe, todos los bomberos chiquitas, para Nascundimix, lo hecho para Pequeño, ella, para Peque, Maridosa, la niña, Sinawabara. Producción es Mishko TV. ¡Suéltala! ¡Dédíqueselo para Nini Eve! Yo con el secundario sobre 18. Y la chaparrita gana. Producción es Mishko TV. El Tortugir Primos Londres. Para Leo Pato el Bebé. Organización alumna 2000. Uriel Reyes, Berchito. Publicidad es Jorge Juan. Para Ballín, los bandes verdes, Atlacoburba. La BJTG. Y Digo de la Noche. Los niños callejeros y Olotepec. Todos los vatos locos del Sanidre. Para Valencia, Morán. Y Morita en la voz. ¡Suéltala! Vasca Bonito, voy cal. Y todos los treneros andidas. ¡Suéltalo, voy bailando! Llegan los más bonitos. Las más bonitas bandas en Hidalgo. Desde 1997, casi guapas forever. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Para Héctor, para Mayra y Samir Piwi. ¡Suéltala! Para Fancy, para Leslie. ¡Dédíqueselo para Jonathan Estrella y el Moreno Chávez! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltala! 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 Sonidera, toda la banda de Quiriquilpa, ¿cómo se llama? Vasca Bonito voy cantando, ay guachayay, Vasca Bonito, organización de los niños, cedilleros, varios guerreros, negrita, ahí se paraíban, Israel y Román, de Canón y Servio, allá en la Unión Americana, Vasca Bonito voy cantando, negrita.